Para bailar, mi compadre Intercuba Ritmo de Centroamérica Lucio, ritmo de Centroamérica Andale Que llore la gallina Ritmo de Centroamérica Subale Que sabor Para sabrita Rosita del Álvaro Obregón Para mi gente de Puerto Grande Que ya nos acompaña esta noche Dice que dice, que dice, que dice Los parceritos del Tecnológico Y los vetos, vetas de KDP Súbela al sabor Súbela al sabor Hoy con los tonis Que suena la banda del recodo ¡Aí le va! Ya nos acompaña si señores que se han venido para Repentísima Ale Para Edna de la San Felipe Lo tengo siempre con la rumba que vende En Adria San Rafael Cuacaco ya se rompiendo Ya está presente mi compadre El famoso competencia de los Valle Gómez ¡Suena! ¡Suena a Centroamérica! ¡No venimos a fumar! ¡No me venimos a tomar! ¡Le venimos rumbe caliente a apoyar! ¡Los padrotes y toda la familia! ¡Palma! ¡André! Mi compadre el famoso Gordo ¡Suena a la banda! ¡Suena a la banda! ¡Ahí le va! ¡Oye pero qué sabor! El famoso Gordo y Vicky Todos los datos involucrados ¡Súbela! ¡Vámonos! Darielitos Jaret, niños de la salsa Colonia Argentina, kilos y la banda burra Y por ahí si se bajan de la estructura Mi compadre los chaparros Esa banda calavera ¡André! ¡Qué sabor! Eso es para Sony y el tocan Para el negro Eka Lucha y Lichet ¡Vámonos! ¡Qué sabor! Para Luffy y Enrique Ortega Para el hito Sirvi y los sonis ¡Está hirviendo la cabina! ¡Está hirviendo la cabina! ¡Ahí va! La china de Prado se da de fe Ahora no es buena Por eso sí la conocí ¡Ándale! ¡Sonido enigma! El oso Félix Serial y el oso La ocápa En la zona roja ¡Chígate una rarita! ¡Chígate una rarita! Araceli, Carlos, Silvetti, Puerta Grande Y Álvaro Obregón ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ahí nos acompaña La 425! ¡Ándale! ¡Ese es Daniel! ¡Hola! ¡Nos vemos con los champions de Vallejo! ¡Nos vemos el 27 en los carnavales! ¡Partín Carrero y los padrones! ¡Esta noche para David y la pequeña Lulú! ¡Los chicos con la ropa caliente! ¡Morale! ¡Morale! ¡Sabor! ¡Tanis Bonis! ¡Las chicas de Santa Bárbara! ¡Venga sabroso! ¡Esta es la cumbia cumbia! ¡Oye qué sabor para la viejada León! ¡La sexy secretaria! ¡Mi sexy secretaria Zuni! ¡Vámonos a las hermanitas de la Obrera! ¡Familia del Zoto! ¡Ahí nos acompaña la banda de Isaac Ego! ¡Los simborrumberos de Isaac Ego! ¡Esta es la cumbia del Zoto! ¡Sabor! ¡Eso es para Giovanni, Nayeli y Mónica! ¡La señora Zofie Josué! ¡La banda salsera de Santa Julia! ¡Sonido simbio loco! ¡Ándale simbio loco! ¡Por ahí que se bajen de las estructuras porque se están moviendo peligrosamente! ¡Si fueran tan amables! ¡Ale son mis producciones de Chabelo y la pica de Manuel! ¡El eco de la Ocala! ¡Ándale! ¡Échale sabor dice! ¡Echino y Nancy! ¡Organización Celsa Metro! ¡La chaparrita Edi los casca! ¡La peterloja que son romperos de corazón! ¡Mirá! ¡Rompe los tambores! ¡Rompe los tambores! ¡Ale, vámonos! ¡Esta será... ¡La esposa de Belén! ¡Para superar algo! ¡Vámonos! ¡Sonido de la descarga! ¡Vámonos! 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 ¡Ale que acumanda! ¡Esta es con la tabina de compadre Pocalus! ¡Esa gente de Santa Mariana Rivera! ¡Dale, dale! ¡Mirá creme de la carrera en Serdán! ¡Sos madrineros los datosos en la carrera en Serdán! ¡Échale suave! ¡Para el cholo! ¡Locno bailarque! ¡Ahí va! para el destroyer del gualtepe amonos becas sabrosa para carla y tania para betus esposas familia frías la familia faria se la van a fúrmula para caco y el poca luz cantos y gatas para alejandra y la única original sexy setteria para millan y el gaturro que bonita cumbia comanda que sabrosa cumbia ni más ni menos para comenzar esto que ni más ni menos es la presencia de la rumba caliente aquí en este día por supuesto en esta gran ocasión quiero saludar a mi carnal el ferchi y toda la banda masacres que son mis sacados por supuesto en este día con la sagradísima rumba caliente gozando y bailando suave seguimos con ustedes si señor seguimos con ustedes saludando a toda la banda para queca y heredina patlaco para gabi de los morelos para lupito rumberos de corazón organización padrán de cibita 25 además de rumba caliente juventud latina el perraco proyección estrella todo gratis en chimalhuacán césar paulo y juanito acordeón de san juan jalpa le damos un saludo al juez a sin raquel luís jonathan colonia miguel y daniel que nos acompaña el famoso todas mías salinito rumbero hoy nos acompaña chasis y la gente de allá de la colonia argentina hoy ni mas ni menos saludamos especialmente para los ex hallazgos lo siento robertini hoy esta presente es el daniel linda hoy nos acompaña claro que si el champion de la vergel y sacados en los masacres el pecho toda la gente de leyes se reforma la sagradísima los cuatro fantásticos están presentes un saludo especial para club miami para yale y para pacote hoy nos acompaña caro la gente de allá de iztapanapa y compadre chile así es darío hoy nos acompaña gus rumbero y chaquero de corazón en ese programa claro que si danielito de las bikin locas y bonero y rumbero de corazón la chica pelirroja por supuesto un saludo el poli los amosísimos caballos y la gente de salsa metro está presente le vamos a poner esta nueva guaracha que nada más y nada menos es una guarachita dedicado a todas las organizaciones de san juan de aragón llámese la organización que se llame simple y sencillamente se la vamos a enviar con mucho cariño a toda la gente hoy que lo estamos trabajando aquí con los tonis para sonido humanidad de santa julia para los reyes de cuahuacó el 18 nos vemos con ellos cuautepec la palmatigla para la entrada de la brecha quique y el sony él nos acompaña claro que si vamos a bailar ese tema que nos dice una guarachita de san juan una guarachita sabrosa con el más buen estilo de la rumba caliente escúchela siéntala y disfrútela este es el deseo para yurriel que nos está confiando en este día vamos a bailar el tema que nos dicen que se llama la guarachita de san juan ejidos de san juan san juan de aragón ándale ándale súbele vamos a empezar a dedicar una guarachita sabrosa dice que dice que dice que dice ahí va 120 en aragón y en gollito el diente es digno cariño pasa en agua es el amigo lupe banda chingona de santa julia en agua sabor es el combate y los tonis ahí va la guarachita de san juan ándale pachuco suave que suave la van a 120 en aragón si no es buena santa julia el piña y la pelzín la que buena ahí órale ahí va el famoso silbopo súbele ese es daniel de tola nos vemos con el champion ándale la banda ratera del ranchito y la ramos villa qué sabor para el favorite y su esposa belén la chaparrita eli el oscasque y la pelirroja rumberos de corazón echará el sabroso organización salsa metros para luisa el cuero niña juan y bonita renato vámonos escucha que bonito escucha que bonito escucha que bonito el peña en la tricuensa organizada para mar y germachita para calle del zapata pezón de los baños venga sabor y compache hugo a llana meche este competes escucha esa guarachita que bonito suena qué sabor sonido rara sonido rara mix estéreo mi compache sonido garra vámonos el famoso grillo la gente del zapalapa sale axael y el chucky y tocables del peñón de los baños vámonos para club cuba allí por siempre guacalito sí siguen que siguen que siguen o para la señora ley mis alejados ahí nos acompaña rumbo a traviesos de corazón oye para chucha y su jefe ese bebé el arguello para los viejitos para el rito ortega y cordón luis qué bonito que sabroso esto se llama la guarachita del sac ronda sagradísima hacemos ritmo hacemos el sabor no me traje mis tacos y mis tortas esto nos dice con la mejor tropa esos padrotes ándale vámonos venga que sabroso en este sempra ese tatu ah diciendo mi gloria ahí nos acompaña carlito sumero de famosos y bocharras dale sabor la sagradísima ay esa es la guarachita de san juan suena la que suena para yuca y armando y toda la gente de la nueva generación para las golosas compulsivas de la jeca vámonos ándale y unión escuchen a los lobos la voz ahí nos acompaña linda carlita venga suave venga suave venga suave vámonos vamos que sabroso para Fletcher para los compadres del sabor para Geya Triana para muñeca eso venga rico, venga rico oye que sabroso en este sempra el cigapón y su chica de los ojos bonitos ándale como dicen para la W como no son démosle súbele al sabor ahí nos acompaña Charmín este es el de Perú ahí va la guarachita de san juan para Kike y el son y para el rollo y el negro entrada de la brecha échale Miguel el Valdez hoy nos acompañan los fármacos 12 ándale Mayumi suave, suave, suave palmanceritos de tecnológico ya son presentes dos reyes de Guaguancó Arturo Rosengo de Perú chula la guitarra ese Dani Daniel destroyer mayo ándale banda destacando presente para Betos y Betitas discos Venti para Juanito y Venti en el corazón de Pepito ándale y Sandrita suave que suave y Javi de Pepito presente venga Charmín hicimos rumberos de Estacaco vámonos a Acapulco y Tito y Precio San Rubí esta es la sección de Dícalo para Grapa Tierra Tento presente bacharamana de la llave chulo sabor y compadre Genaro amos de la noche el piña de la persil Julián en Hacena Casales la Sagradísima que bonita grabación que nos dijo nada más y nada menos este tema de la guabachita de San Juan por supuesto con la sagradísima rumba caliente aquí con Santi bailando en este programa un chorro de saludos estamos tratando de mandarlos todos este día seguimos adelante rumba caliente órale rumba caliente órale continuamos esta noche sonido a la conga Siboney con los tonis rumba caliente rumba caliente la sagradísima mañana nos vemos en San Vicente Chico Lopa con la princesita de la salsa todo gratis sonido van a decir rumba caliente claro que si en cuales estaremos trabajando allá con estos grandes amigos San Juan Angelus el famoso chayán ay vamos a mandar los saludos que están aquí presentes para el no sonerizo para Luisa el chat argenis pato y el po el chico de los petroleros el moras para René que nos acompaña para toda la gente de Naucalpan el chico de San Juan de Aragón para el famoso rumba presente y nos acompaña para el niña Caris está presente aquí en este lugar el señor Manuel y su tío Sonny para la entrada de la brecha seguimos adelante con ustedes si señor continuamos hoy ay 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 vamos a bailar la música que nos llega directamente desde...